¿Cómo se han implementado las gerencias principales? Hace un pequeño inconveniente con el anterior designado como gerente municipal, así que se ha tenido bien por decisión del titular de la entidad, el alcalde, de que el que asuma sea el señor Efraín Álvarez. Entonces con él ya se viene trabajando todo el tema de incluso las designaciones y la operatividad de la municipalidad. No, sí, claro. Lo que principalmente queremos implementar es, como le dije, ya por lo menos hay una persona por oficina para que las oficinas vayan funcionando. En el transcurso de estas semanas yo creo que vamos a utilizar hasta el mes de enero para regularizar todas las oficinas, incluso para sacar las convocatorias correspondientes para convocar el personal que vamos a necesitar para cubrir los diferentes puestos y que todo esté funcionando, todo esté marchando. Estamos procurando atender, por eso como le digo, a toda la población que acude a nuestras oficinas, procurando siempre el buen trato, porque nosotros nos debemos al ciudadano. Bueno, todavía no hemos definido cuántos son los puestos de trabajo, ya porque eso va a depender mucho también del tema presupuestal. Bueno, usted sabe que como entidad pública tenemos ciertas limitaciones con el tema presupuestal, entonces vamos a procurar que simplemente se cubran aquellos puestos que son estrictamente necesarios, ¿no? Buscando por un lado, sí, generar puestos de trabajo, pero por el otro tampoco que la entidad se vea afectada con el tema presupuestal. Por lo pronto no se ha creado ninguna gerencia ni subgerencia. Seguimos trabajando con los instrumentos de gestión que están vigentes. Bueno, lo que pasa es que nosotros, desde la entrada en vigencia de la ley Servir del régimen disciplinario a partir de septiembre del 2014, se debería contar con un secretario técnico de los procedimientos disciplinarios, ¿no? Que anteriormente lo había venido desempeñando el asesor legal. Entonces, por lo pronto, vamos a optar por la misma figura, ¿no? El asesor legal, en adición a sus funciones, también va a desempeñar el tema disciplinario. ¿Esto qué es lo que va a permitir a los trabajadores de la municipalidad? Esto va a permitir a los trabajadores de la municipalidad, en principio, que nos ordenemos, ¿no? De repente ha existido un poco de desorden, un poco de indisciplina. Entonces, a raíz de esto, lo que vamos a buscar es que la municipalidad funcione debidamente, que los trabajadores presen sus servicios correctamente, que la ciudadanía sea atendida con la mayor cordialidad, con la mayor celeridad. Lo que pasa es que los trabajadores nombrados ya tienen su derecho ganado, ¿no? Ellos tienen una plaza en la cual han sido nombrados, entonces, con la finalidad de no vulnerar sus derechos, lo que se ha hecho es ubicarlos en la plaza en la que ellos fueron nombrados. Si por algún tipo de negociación o acuerdo con ellos mismos, ellos requieren pasar a otra área, así se ha tomado en cuenta, ¿no? Porque principalmente tenemos que tomar en cuenta a este personal, porque son personal que ya es permanente dentro de la entidad. Entonces, sí es cierto que primero se los ha ubicado a ellos, para que luego de eso nosotros podamos ver cuáles son las plazas que se encuentran vacantes para poder contratar personal. Bueno, como le manifestaba a la fecha, todavía no estamos contratando el personal en su totalidad, ¿no? Estamos intentando implementar primero las oficinas, para en base a eso nosotros realizar una convocatoria para que la contratación personal se haga de manera adecuada. Entonces, por lo pronto todavía no se está contratando ese tipo de personal. Sí, claro, nosotros no tenemos ningún inconveniente ni ninguna, este, de no otorgarles los derechos que ellos ya hayan ganado, ¿no? Sino que al momento en que se ha asumido esta nueva gestión, ese proceso ya se encontraba en trámite. Entonces, nosotros lo único que estamos es a la espera, al igual que ellos, de lo que decide el juzgado. Y nosotros estamos dispuestos a acatar lo que diga el juzgado. Si les corresponde percibir aquellos derechos colectivos que ya hayan ganado, nosotros entonces estamos en la disposición de otorgarlos de manera inmediata.